Caminaba por la vida Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que hago lo hago por ti Eres para mí lo primero La sustancia que me tiene en pie Fuente de amor verdadero Tú eres el agua que quiero beber Y eres tú mi dulce ángel La ilusión que me faltaba Y eres mi noche y mi día La canción que no se acaba Y cuando te miro dormido Y es que se me llena el alma Le doy gracias a la vida Por sentirme enamorada Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que hago lo hago por ti Eres para mí lo primero La sustancia que me tiene en pie Fuente de amor verdadero Tú eres el agua que quiero beber Todo lo que tengo te lo debo a ti Todo lo que hago lo hago por ti Todo lo que hago lo hago por ti Todo lo que hago lo hago por ti Eres para mí lo primero Fuente de amor verdadero Fuente de amor verdadero Fuente de amor verdadero Tú eres el agua que quiero beber Eres la sustancia que me tiene en pie Fuente de amor verdadero Fuente de amor verdadero Tú eres el agua para mi ser Eres la sustancia que me tiene en pie Eres la sustancia que me tiene en pie Eres la sustancia que me tiene en pie Fuente de amor verdadero Tú eres el agua que quiero beber Eres la sustancia que me tiene en pie ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video